Me recibí en el año 2008 de abogado, en el año 2010 de escribano. En el año 2011 ingresé al Poder Judicial como secretario del Juzgo de Instrucción Nº 2. En el 2014 me postulé al concurso, ya que se había abierto una vacante en el Juzgo de Instrucción Nº 7, en el cual ejerzo la magistratura desde el año 2014 hasta la fecha. Así que, bueno, los cursos de capacitación, posgrado y demás fueron todos en el ámbito de la magistratura. La decisión de esta postulación, ¿qué lo llevó a...? A ver, uno cuando decide hacer carrera judicial, deja de lado muchas cosas, desde la familia, la capacitación permanente y sobre todo la conducta intachable que debemos tener los magistrados. Y esta nueva postulación al concurso por la vacante en el Tribunal Penal Nº 2, claramente fue... fue... que me motivó, fue el crecimiento profesional en cuanto a la decisión que había tomado al momento de ingresar al Poder Judicial. ¿Cómo ve la justicia penal actualmente? Mirá, yo te puedo hablar de mi juzgado, en el cual desde el año 2014 a la fecha se han incrementado, primero, el índice de ingresos y lo que es lo delictivo ha crecido muchísimo, pero también tengo que decir... ¿Cuántos porcentajes tienen más o menos alguna medida de cuánto ha crecido? No, no, en lo que sí te puedo decir que entran entre 2.500 expedientes o sumarios a 3.000 de acuerdo al turno. Nosotros, los jueces de instrucción, estamos un mes completo de turno. Y las estadísticas, gracias a Dios, y bueno, por mucho compromiso y trabajo de mi grupo de gestión, han aumentado 3 veces más de lo que cuando ingresé al juzgado. Hoy por hoy podemos estar hablando de cerca de, o más de 200 expedientes elevados a juicio entre correccional y Tribunal Penal. ¿Se encuentra desbordada la justicia hoy en la cohesión? Mirá, el hecho que tengan 3.000 expedientes en un turno administrativo muchas veces torna materialmente imposible, pero uno que viene con el compromiso y está tarde, mañana, tarde y noche, la jurisdicción es territorial es grandísima, no solamente llega a Posadas, Gran Posada, sino hasta Santo Pipó, pero bueno, uno hace el esfuerzo para poder estar a la altura de las circunstancias y dar respuestas a los justiciables. ¿En qué punto haría Foco y cuál sería su objetivo, su desafío? A ver, primero, tratar de llegar a consensos con los otros vocales, siempre y cuando respetando el criterio y la opinión de cada uno. Y otro es la utilización de los medios tecnológicos, como lo manifesté en la audiencia. Yo creo que con una buena utilización, con una buena política de gestión, se pueden realizar grandes cosas. Ya con la integración del doctor Busi y el doctor Yaya, le están dando otro matiz al tribunal y hoy por hoy puedo decir que tienen más resoluciones y sentencias que expedientes ingresados. No nos olvidemos que es un tribunal que viene vacante hace mucho tiempo por jubilaciones y fallecimientos de los anteriores miembros del tribunal.